De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y de altamente entraré aquí, a tu madre sí dele uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbalde tu pie, Procura seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. lo que a veces te abrazaba, y a veces te abrazaba, y hasta que él sabía así el Espíritu de혼 tremendo, Música Música